Muy bien, continúa ahora después de haber hecho mucho Hintai, voy a hacer ahora al personaje nuevo Onepushman, Onepushman Es el personaje que acaba de salir Muchos lo critican porque es que no está mucho con la batería La verdad yo nunca lo he visto, pero no lo he visto de que se dio Voy a verlo para ver que tal Doscientos pintitos de... Que es como una copia barata de Tokyo Ghoul Creo que muchos pensaban que Tokyo Ghoul era lo peor de ese siglo No, también Onepushman se lleva la delantera con eso Vamos a verlo para saber, pero mientras de ese personaje Tiene esta hoja de rehuso Para toda la banda ¿Está? Lo identificando muy bien Ahí está Vamos a ver como hago temorla Tiene como que polvo Lüşa ¿Vaya공 es? Sí Llam Tras Me Saben Tone Sieg Dos Perfectos Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!